Las partes de la convención tendrán cinco obligaciones principales. Primero, deben criminalizar los crímenes de guerra, genicidio y crímenes de lesa humanidad de acuerdo en su sistema interno con las definiciones establecidas en la convención. Estas definiciones reflejan las que se encuentran en el Estatuto de Roma, pero a los estados también se les permite definir los crímenes de una manera más protectora. Esto es sumamente importante para garantizar un estándar universal que no sólo facilite la cooperación, sino que también garantice el derecho de las víctimas a denunciar violaciones cuando de otro modo no tendrían ese derecho. Segundo, establecer jurisdicción. Los estados deben ejercer jurisdicción sobre los perpetradores de estos delitos que se encuentren en el territorio bajo su jurisdicción. Tercero, extraditar o buscar. Cuando se encuentra a un perpetrador de cualquiera de estos crímenes en un territorio bajo la jurisdicción de un estado parte, el estado debe extraditar a la persona para procesamiento o debe abrir su propia investigación o procesamiento penal. Esta es una gran innovación en el derecho internacional, ya que no tenemos un reconocimiento de esta obligación para todos los delitos en otros tratados. Cuarto, los estados parte deben intercambiar información y ayudarse mutuamente en la investigación y procesamiento de estos crímenes. Quinto, los estados deben establecer el derecho a la reparación para las víctimas. Lo que es más importante, las víctimas se definen ampliamente en la convención para no limitar a quienes pueden solicitar reparaciones. Finalmente, la forma de reparación permitida tiene un alcance potencialmente amplio. Por ejemplo, la convención permite la recuperación de activos para garantizar la disponibilidad de al menos alguna forma de reparación.